¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Justin Mora y bienvenidos a este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a traer una pequeña review de esta pedalera, todos sus componentes, todo lo que trae, así que no se pierdan este vídeo, mírenlo completo y comenten aquí abajo si les gustó. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y aquí vamos con el vídeo. Listo, en este vídeo vamos a simplemente hablar de cómo está construida la board para que nos funcione, de qué formas cada uno de estos, de una de estas secciones, el pedal de volumen, entradas y demás y voy a estar haciendo series de cada uno de las secciones del pedal para que lo podamos usar lo mejor posible. Entonces básicamente empezamos normal, su adaptador principal, botón de prendido de apagado, sencillo, entrada, ¿cierto? Entrada de la guitarra y salida de la guitarra, en este momento estoy conectado por el interface. Bien, hay algo principal de este pedal, tiene dos modos, esos dos modos se escogen aquí, el modo manual y el modo memoria, ¿sí? El modo manual básicamente es controlar cada uno de los efectos que hay acá, digamos acá está el amplificador, acá están los compresores y esta sección de acá, ecualizador que está la sección de acá, overdrive y distorsión aquí, reverb y CTL que ya vamos a ver esto que está aquí, modulaciones que están aquí y delay que están aquí. Prácticamente todo nos deja como modificarlo, cada una sección está acá y ya. Ese es el modo manual, cada vez que tú muevas esto y si mueves y lo pones en el modo manual, esto va a estar siempre así, ¿por qué? Pues como dice modo manual. Entonces ese es uno de los modos, yo personalmente lo uso mucho, me parece un poco práctico y también pues el pedal de volumen y bueno sus efectos, los efectos de aquí. Ese es el modo manual. Y el efecto memoria, ya acá funcionan lo que son los presets o los bancos, si se dan cuenta acá dice bancos, subir y bajar. Entonces tiene, creo que son 20, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 bancos, ¿sí? Los P, estos P no se pueden modificar, sino ya son los predeterminados, no se pueden guardar como tal. Los P1, P2, P3, P4, P5 hasta el 9 igual. Aquí están como bancos predeterminados de la pedalera. Y aquí uno los puede modificar. Vamos a hacer un vídeo aparte de solo modificación de bancos, ¿listo? Por el momento estamos viendo como las secciones. Oprimimos éxito, pues bueno, para salir está el modo memoria, modo manual, ¿listo? Entonces ese es como uno de los puntos principales de esta pedalera. Acuérdense, modo manual, ustedes pueden mover lo que quieran y de una vez dejarlo acá y ya, sin presets. Y acá ya presets y vamos a ir viendo. En el modo memoria, aquí tienes los bancos y en los bancos tienes presets en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. O sea, acá puedes dejar un efecto, acá otro, acá otro, acá otro para una misma canción. En este modo existe algo que se llama CTL. CTL es oprimir acá y acá activa un efecto que nosotros queramos. Digamos, si nosotros tenemos aquí Clean, aquí tenemos como para coros con un Overdrive, acá tenemos para, no sé, un ambiente y acá, digamos, en este es una distorsión un poco más pesada, ¿sí? Y quiero hacer un solo y de pronto le quiero agregar una Reverb o un Delay o a más aparte oprimo el CTL y me combina, como los efectos que ya había guardado en este banco, aquí, ¿sí? Me combina este pedal que está acá, que yo quiero hacer. Básicamente es eso el modo CTL, que igual lo vamos a estar viendo en videos aparte. Oprimimos exit. Vamos entonces al modo manual, normal. ¿En qué está compuesto el pedal? Básicamente tú puedes, en este donde dice AMP, tú vas a controlar esto, que son los preamplificadores. Aquí hay varios preamplificadores, hay emulaciones de Fender, que es el Tweet, hay de Box, de Buckner. Hay varias preamplificadores aquí, que, como también les digo, los vamos a ver en un video, ¿sí? Varios preamplificadores y los Gains. Y tú lo puedes controlar con este botón, con el botón de preample, ¿cierto? Vamos abajo, que dice Comp y FX1. ¿Por qué Comp? Comp de compresor, está el compresor, pero también FX1. O sea, también hay más efectos. Digamos acá, digamos, hay autowass, hay octavadores, filtros, hay para hacer un solo, una especie de boost, ¿sí? Hay muchas cosas acá, entonces no simplemente es un compresor, sino también efectos 1. Vamos a la parte de ecualización, ya que dice ecualización y efectos 2. O sea, acá podemos tener otros efectos más. No simplemente es ecualizar y ponerlo acá en ecualizador, sino también hay un chorus, hay delay, un booster también para un solo, trémolos y phasers. Y con estos controlamos, pues, el pedal básicamente. Esa es esa sección y aquí este lo controlamos con este. Siempre cada sección tiene su propio botón, ¿sí? Vamos con el siguiente que es ODDS, ¿sí? Prácticamente es Overdrives, Distorsión, ¿sí? Aquí simplemente vamos a tener Overdrives y Distorsiones. Todo también es de la marca Bose. Aquí está el Metalcore, ¿sí? Está el pedal de Metal, está el Turbo Distorsion, está el Distorsion, también hay emuladores del 808, ¿sí? Hay varios emuladores que también vamos a hacer su sección de Overdrives y hay muchas cosas en los Overdrives. Y aquí es donde lo podemos activar en este botón de acá. Seguimos con la Revert, que es esta que está aquí. Simplemente tenemos tres modos, la Room, Hall y Spring, ¿sí? No tenemos más Reverts. Eso es lo que controlamos aquí. Aquí tenemos modulaciones, que aquí, como ven, también hay Chorus, Viratos, Trémolos, Phasers, igual que acá. Entonces, prácticamente, ¿qué podríamos decir? Podemos combinar. Acá puedo tener un Trémolo y acá puedo tener un Phaser. ¿Sí me entienden? Un Phaser. O viceversa. Acá tengo el Trémolo y acá abajo, no sé, quiero un Flanger, ¿sí? Entonces, eso es como la ventaja del FX2 y el FX1, aparte de los efectos que tiene la pedalera. También, digamos, acá, si ustedes ven, en esta modulación también hay un Delay. Podemos combinar dos Delays, que está la sección de Delay, que está acá, y en este, que es de modulación, tenemos otro parámetro de Delay. La única desventaja de este Delay es que no lo podemos sincronizar con el Tap Tempo, sino este, que es el Delay principal de acá. Este sí lo podemos sincronizar con el Tap Tempo. La resta no. Bien, de aquí ya pasamos como al nivel general, volumen general. Este volumen que está acá, el Level o el Gain, ¿cierto? Del Preamp, es de cuenta que es como el volumen del amplificador. Entonces, listo. Acá tenemos el volumen, digamos, del efecto que vayamos a querer acá, de la ecualización. Acá vamos a tener el volumen, el nivel del Delay, volumen del Delay, digámoslo así. Tenemos el volumen acá de estos efectos, el volumen del Overdrive, el volumen del compresor y demás, ¿cierto? Pero este Output Level es como el volumen general de todo lo que sale. Puedo cuadrar aquí con el volumen de aquí, ¿cierto? Tenemos ya lo que es el pedal, ¿cierto? De expresión. Básicamente, si está apagado, nos actúa como pedal de volumen. Si está prendido, nos actúa como UWA, o un filtro, un octavador de una octava, de dos octavas, menos una octava, un congelado, un Overdrive para bajarle el Drive, ¿cierto? El Delay para bajarle como las repeticiones. Nos sirve como pedal de expresión, básicamente. Cuando está prendido, cuando está apagado, básicamente funciona como pedal de volumen. Sencillo. Esto que está acá son los botones, simplemente Exit, salir de cualquier sección. CTL, que es como para activar el Overdrive que yo quiero, o el efecto que yo quiero colocarle en esta sección CTL, ¿sí? Edit es cuando yo vaya a los bancos, memoria, y quiero editar el banco. Entonces, ahí ya me sale que está prendido. Está prendido el amplificador, el compresor, todo está prendido. Entonces, yo quiero apagar acá, quiero modificar y listo. Cuando yo ya quiera que eso esté, digamos, ya cuadre todo el efecto, o Primo Write, que es como el Save, como guardar, ¿cierto? Y ya, básicamente esa es toda la interfaz de esta pedalera. Aparte, tenemos dos, Exit, vamos a salir de aquí, vamos a salir del modo memoria, del modo manual. Algo que tiene esta pedalera también es su afinador. Aquí dice Tuner, presione dos segundos hasta el fondo, no sé, entonces, uno, dos, aparece el afinador, básicamente. ¿Sí? Tenemos el afinador, donde nos aparece esta línea, si está muy bajita la cuerda, ¿cierto? La idea es que esté como en la mitad. Entonces, digamos, en este caso vamos a mirar una cuerda que esté bien afinada. Ahí, digamos, esta está un poquito alta, ¿cierto? Cuando alumbren los dos, es que la guitarra está bien afinada. Ahí. ¿Sí ven? Ahí es que está bien afinada la cuerda y ese es su modo de decir. Para hacer el RDA simplemente oprimimos acá y ya, otra vez. Y la otra ventaja también, el tema del Tap Tempo. Esto es algo que me encanta mucho. Igual en la sección de Delays vamos a hacer eso. Pero aquí simplemente activa el Delay, se activa. De una vez, si tú lo tienes acá, tienes el Tap Tempo. Entonces, tú miras si lo quieres encorchar con puntillo o en negras, ¿sí? Esa es como una de las ventajas que me gusta más que todo para el Warship que nosotros hacemos. Si quieres apagar el Delay, como ya está en Tap Tempo, tenemos que mantenerlo oprimido y se apaga el Delay automáticamente, ¿cierto? Esa es como toda la interfaz de toda la voz M80. Ya saben que si quieren más videos de esta pedalera, comenten aquí abajo y pues vamos a estar haciendo más videos de ella. Listo amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en todas mis redes sociales para que miren el contenido que a diario subo. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video de esta pedalera. Obviamente. Si quieren más videos de esta pedalera, comenten aquí abajo. Voy a estar consiguiendo varias de estas pedaleras de varias marcas. Xbox, Zoom, Line 6, Bellinger, el resto. Para que le podamos sacar un mayor provecho del sonido que tiene en ella. Listo amigos, no siento más. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. ¡Suscríbete al canal!